hoy se descansa así que toca ir a la playa con toda la familia tuve que ir embarcada a hacer las compras culantro y un sol de espinaca por favor bien verdecito por favor ya conté, cuándo te debo? culantro y espinaca hola casera, vos es mi arroz con pollo y me voy a la playa, dos pollos necesito y antes de regresar a la casa vamos a probar un ceviche, me vino con fruto chilcano de cortesía estuvo muy bueno, muy delicioso vamos a empezar lavando el pollo, lo vamos a hacer pigmentar con pimienta, comino y sal y lo primero que vamos a hacer es sellar, es muy importante chicos que sellemos para que la cebolla y el ajo se caramelice mejor, es una recomendación que siempre oye, cuando preparen algún plato criollo, sellen las presas, para que todo el sabor del pellejito, todo el sellado que estás haciendo, va a quedar en la olla y lo vas a recuperar con el aderezo ahora agregamos cebolla, yo siempre agrego primero la cebolla, luego un poco de ajo picado o en pasta, cualquiera de los dos no hay problema vamos a sofreír unos minutos hasta que te des cuenta que va cambiando de color, vas a agregar siempre un poquito de sal, pimienta y comino para que vaya agarrando sabor y no esté desabrido luego voy a agregar un poco de pasta, ají amarillo, no te preocupes que la receta de los ají lo encuentres en uno de los videos no tengo mirasol, así que voy a utilizar un poco de palillo, voy moviendo, el aderezo si tienes que sofreír por lo menos unos 25 minutos, una gran recomendación hasta que tú muevas y veas el borde de la olla, un poco de chichejora y vas a licuar culantro y espinaca 3x1, quiere decir que vas a agregar por ejemplo 2 soles de culantro o 50 centímetros de espinaca, espinaca le da color al arroz con pollo, luego que el aderezo ya está, recién agrego mi pollo y agrego licuado y lo voy a dejar cocinar por lo menos unos 25 minutos y cuando ya está, recién vas a incorporar tu zanahoria picada en cuadritos y me olvidaba, vamos a blanquear la orejita, ¿por qué hago esto chicos? porque si tú agregas con todo el arroz con pollo y la orejita de zanahoria al enfriarse se va a poner amarillo y va a cambiar de color, entonces no queremos eso, yo quiero que perdure el color verde de la orejita, así que vamos a blanquearlo unos 8 minutos y listo, lo voy a agregar al final ya tengo mi pollo ya cocinado, lo retiro, pruebo la sal, agrego un poco más de agua, la zanahoria, no la orejita que hierva y recién incorporo el arroz, tiene que ser la misma cantidad con el licuado pero como lo calculo, entonces nosotros los cocineros hacemos el truco de la cuchara que tope el arroz en la mitad de la cuchara, quiere decir que está bien lo cocino por unos 25 minutos y listo, nada más, ya tengo mi arroz con pollo al estilo crismal y listo para ir a la playa y recuerda, no todos tienen la razón, pero sí su razón, enseñando lo aprendido ahora, me alisto con toda mi familia, rumbo, voy a ir a la playa Embajadores que está al lado de Santa María, está a unos 39 minutos de chorrillo, más o menos ya, primero pasamos por el peaje, todo bien, todo tranquilo, manejando con mucha precaución y tuvimos la suerte de pasar por el lugar, por Campo Mar, más campeón, 27 copas, vamos bien y listo, tuvimos rumbo a la playa, pasamos por Punta Negra, Punta Roca el clima estuvo más o menos, pero más o menos cuando llegamos, ya empezó a salir más el sol y estuvo muy bueno, ya, una gran recomendación, tienes que ir con carro particular o alquilar un coaster, algo para que vayan en familia, porque no hay tanto acceso tienes que llegar a la playa Santa María y a la mano izquierda, preguntas a embajadores y te manda directo o no, de frente, llegas a un estacionamiento que pagas 10 soles aprovechamos porque no se puede llevar comida a la playa, hay que cuidar nuestro mar chicos así que aprovechamos para empezar a degustar nuestro pollo, nuestro arroz con pollo pues para pintar agua caída, como lo están viendo, estuvo muy bueno, tranquilo, comimos guardamos todo y si, de ahí fuimos a la playa, estuvo media cuadra, caminas y está listo hay que saber cuidar nuestro mar chicos, es muy importante eso y como ven, esta playa es muy buena, es muy mansito el que no sabe nadar es perfecto para quien quiera aprender a nadar y lo mejor se pasará en familia, así que no todo es trabajo así que de vez en cuando siempre es bueno descansar chicos, la gran recomendación y nada, la idea es compartirles mi experiencia de este día que yo descanso y recuerden que cocina con amor, todo te saldrá delicioso también recuerden que no todo tiene la razón, pero si sucesó y bueno, bendiciones y si te gusta este video pues puedes dar like, comentar, compartir y se vienen nuevas recetas chicos, así que nos vemos hasta el próximo video gracias, bendiciones gracias gracias